¡Hola chicas! ¿Cómo están? Sean bienvenidas otra vez aquí a mi canal muchachas. Y si me ven así, así con este cabello muchachas, es porque les tengo una reseña, bueno, es porque me acabo de salir de bañar, y les tengo una reseña de una crema para peinar muchachas. Esa crema para peinar, para variar, ¿verdad? Tiene como un año, chicas, que no gasto yo en cremas para peinar, porque me las ha regalado su amiga de mi hermano, y a lo mejor a ellas no les resulta ni todo, y me las da casi nuevas, chicas. Me regaló esta crema para peinar de chocolate. Ahorita les hablo de ella, déjenme desenredar el cabello, chicas. Y este, yo al principio dije, ¡ay, de chocolate! Como que dije, ¡ay, va a estar bien hostigosa, ¿no? Pero la verdad es que me gustó mucho más que las que les mostré en productos terminados. Esa crema que es brasileña, que compró ella en Sally, me gustó más esta, chicas. Yo pensé que esta la había comprado, este, creo también la venden en Sally, creo que sí, no sé. ¿Eh? Yo supongo, o sea, yo según yo, la venden también en Sally, chicas, pero no. Ya informándome bien dónde venden esta crema para peinar que les voy a mostrar, este, la venden en los lugares donde venden productos de, para estéticas, tintes, tratamientos, todo eso, ahí la venden, en esas tiendas que últimamente son nuevas, bueno, no sé si son nuevas, yo apenas las empecé a ver, las Trendy, que venden, este, cosméticos y muchas cosas, también venden esta crema, chicas. De hecho, hay shampoo, tratamiento y la crema para peinar. Yo, la verdad es que yo ni sabía, ¿eh? Hasta que empecé a investigar. Y, pues, vamos a comenzar. Se llama Nefertiti. La verdad, el nombre se me hace muy, muy difícil, chicas, o sea, como que Nefertiti. Me vende una crema de Nefertiti, o sea, el nombre no me gusta para empezar, ¿no? Pero, bueno, ¿qué importa el nombre? Es un frasco, así, chicas, de 300 mililitros, tiene las letras aquí en grande, blancas, y luego aquí dice Chocolate Max, crema para peinar. Les digo que está el shampoo y está el tratamiento. Igual creo que el shampoo está del mismo tamaño. Y cuesta, yo pensé que costaba más cara, chicas, cuesta entre 70 y 80 pesos. En el centro, me imagino que ha de estar hasta en 50 o 60. Este, porque luego en el centro está más barato. Me la regaló y dije, pues, vamos a utilizarla. Dije, bueno. Empecé a investigar sobre la crema, chicas. Y dije, es ideal para mi cabello. Fue lo primero que pensé. Porque dice que es un reestructurante que te regenera e hidrata la fibra capilar, muchachas. Contiene extracto de cacao y bambú, precisamente, que es lo que regenera tu cabello, ¿no? Y contiene queratina, eso me llamó la atención. Extracto de cacao, bambú. Reestructura y regenera e hidrata el cabello maltratado. Ya cuando dije maltratado, dije, oh, sí, para mí. Sobre procesado, dije, para mí. Este, oh, sin elasticidad, dejándolo suave, con brillo y fácil de peinar, chicas. Y, pues, ya saben cuál es el modo de empleo. Aquí dice, aquí dice igual reestructura, regenera e hidrata la fibra capilar. Contiene queratina. Ya saben, recupera el brillo, suavidad natural de tu cabello. Ideal para cabello procesado, chicas. Lo ideal sería utilizar el shampoo, la crema y el tratamiento. Yo siento que utilizando las tres cosas estaría súper bien. Ella nada más me regaló la crema. Ella dijo que no compró shampoo ni nada de eso. Entonces, vamos a aplicarnos, chicas, el aroma. El aroma es a chocolate, chocolate, chocolate. Riquísimo que hasta te abre el apetito, muchachas. Les digo, el nombre no me gustó de la marca Nefertiti. O sea, ese nombre qué, pero bueno. La crema no está muy espesa, pero tampoco está muy líquida. Vean, es como que un tono, como un café muy clarito, pero muy clarito, chicas. Es un café súper clarito. Y si la haces así, vean cómo se hace. No está pegajosa ni nada. Ya saben que yo nada más lo único que hago es el dichoso scrunch. No hago gran ciencia, chicas. Este, bueno, fuera que mi cabello se me ondulara como antes. Pero yo siento que eso va a ser hasta que esté más regenerado mi cabello, chicas. Este, que ya no se sienta tanto el maltrato que le hice. Entonces, este, siento que hasta ese entonces va a ser cuando se me ondule. Y ya unas partes de acá abajo del cabello, chicas, se me están empezando a ondular. Poco a poco, pero pues ni modo, paciencia, ¿no? Este, la verdad, esta crema para peinar me ha ayudado mucho. Mucho, mucho, chicas, a reestructurar mi cabello de nuevo. A que al menos se me ondule, aunque sea poquito. Porque con ninguna crema de supermercado ya se me ondulaba. Desde que me lo corté, desde todo el desastre que le hice, muchachas. Este, sé que siempre les platico lo mismo. Pero como luego hay, chicas, que aquí en YouTube nada más buscan videos de cremas y shampoos. A lo mejor no me siguen y a lo mejor nada más andan buscando videos de cremas, ¿no? Porque luego así pasa, chicas. Yo luego no sigo a ciertas muchachas. Pero hagan de cuenta que ando buscando información de cremas y eso. Y ya. Así es que por algo, si eres nueva. O por algo viste este video. Aparte que te invito a que te suscribas. Para que veas todas mis reseñas. Aparte tengo vlogs. Y todo, muchachas. No nada más reseñas. Y lo vamos a dejar secar. Ya saben cuál es el funcionamiento de esto, chicas. Ya puse la crema de medias a puntas. Y al rato regreso para decirles cómo quedó, ¿no? Ay, huele muy rico. Huele a chocolate. No está pegajosa. No está grasosa. Nada. Vean. Y la aplicas muy bien en tu cabello. Y sí me ha ayudado mucho la crema, chicas. Les digo, para las nuevas o las que ven este video por alguna ocasión. O por, a ver, ¿no? Este, porque están buscando algo para, este, reestructurar su cabello. Les recomiendo esta crema para peinar, chicas. Es muy buena. Y si tú usas el shampoo y el tratamiento. Wow. Mucho mejor. A mí me sirvió mucho la crema porque. Ya ven que hace año y medio me corté el cabello como por aquí. Todo lo que le hice a mi cabello, chicas. Es que todavía para quitar el color negro hace poco lo decolorese. ¿Se acuerdan? Que me hice unas mechas como californianas para ir aclarando el cabello. Y para que ya no estuviera negro. Porque se me veía negro, chicas. Entonces, este, todo lo que le hice, chicas. Ya, miren. Ya me está creciendo el cabello. Vean hasta dónde lo tengo. Ya saben que les pongo fotos de mi cabello natural hermoso que lo tenía hasta hace unos años. Que de tonta me lo corté, chicas. Me lo pinté de negro, me lo pinté de rojo. O sea, le hice un desastre al cabello. Así. Entonces, ahorita, pues ya. Me puse un castaño oscuro. Hace mes y medio, más o menos, que me lo puse. Y ya me lo dejé así. Yo dije, híjole, se me va a estar aclarando y saliendo lo decolorado. No, chicas. Hasta eso ya no. Y me quedó perfecto. Y cada vez se me regenera mejor con la crema para peinar. Muy bien se me ha acomodado. Así es que, pues, si a ti te interesa este tipo de crema para tu cabello procesado, te la recomiendo, chicas. Y les digo, si usas todo el kit, perfecto. Lo vi en Mercado Libro. No me acuerdo dónde lo vi. Que 270 y tantos las tres cosas. O 300. No me acuerdo. Pero les digo, este... Está súper bien. A mí me encanta. Así es que nos vemos en un ratito. Cuando se seque mi cabello para ver cómo quedó. Chicas, estoy de regreso. ¿Te espantaste, Diego? Muchachos, estoy de regreso. Decentemente arreglada. Ay, muchachos. Es que Diego se espantó cuando le hice así. Y bueno, muchachas. Ya se me secó el cabello. Aparentemente se ve húmedo. Pero no. Fíjense que esta crema para peinar lo que tiene es que se te ve como si estuviera húmedo el cabello, muchachas. Vean. Pero no. No está... Ya no está húmedo, ¿eh? Así es que, pues, este es el resultado. Obviamente, muchachas, no se me va a ondular como yo antes lo tenía. Vi un TikTok y dice que es ideal también para cabello rizado. Entonces, este... Vean. ¿Cómo se ve? Vean, muchachas. Brilla. Aquí se nota, brilla mucho el cabello. Así es que, chicas. Súper, súper recomendada la crema. De verdad, les va a ayudar un montón a las que tienen el cabello procesado. O saben que también a las chicas que traen luces, mechas, rayos, todo eso, muchachas. Es ideal esta crema. De verdad, me encantó. El aroma es muy rico. La verdad, tiene un buen tamaño. Se me hace que tiene un buen tamaño. Todavía me queda bastante. Me ha de quedar como por aquí, chicas. Ay, huele delicioso. Delicioso, muchachas. De verdad, como si te pusiera chocolate abuelita en el cabello. Así. Y, pues, así está, chicas. A ver, déjenme. Me acerco más. Vean. Está súper suave. ¡Ay, mi cortada! ¡Ay! ¡Ay, mi cortada! ¡Oh, oh, oh! Este. Está súper suave, muchachas. Al tacto, muy suave. Se ve como si estuviera un poco húmedo. Y vean, ya se me va ensortijando un poquito el cabello. Ya se me va ondulando. Y eso es lo que me gusta. Así es que, pues, te la recomiendo. Le doy un 10 a la crema, chicas. La verdad es que sí me gustó. Y, les digo, cuesta entre $1.70. $1.70 y $1.80 pesos. Este, la ve. Yo la vi en las cestas donde venden cosas, productos para estética. En la tienda esa de Trendy. Me metí. Me metí a la tienda de Trendy, chicas. En el centro. Y me metí una aquí en la plaza. Y, este. Y tenían todo shampoo, acondicionador. Y, obviamente, de esta marca de Neferti. No nada más existe. La de chocolate, muchachas, existen. Este, otros tratamientos y otros, este, shampoos y todo. Hay hasta para, ¿cómo se llama? Matizadores para el cabello. Hay muchas cosas. Pero, la verdad, espero algún día poder comprar el shampoo, muchachas. Excelente opción para el cuidado de tu cabello. Así es que, espero que te haya gustado esta reseña. Nos vemos en otro videíto, muchachas. Este, ¿qué más les puedo decir? Pues, nada. Que te suscribas. Y, pues, para que te lleguen todas las notificaciones cada vez que yo subo un video. Así es que, nos vemos en otra videoreseña. Bye.